¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! ¡Vamos, el van de ser que tenemos que ir a trabajar! ¡Tenemos que ir a trabajar! Nos dijeron que tenemos que hacer una piñata en menos de 24 horas y a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer así que no vamos a hacer una piñata ¡Vamos a hacer dos! ¡Esta sí, eh! ¡Esta me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos!